En nuestro anterior programa iniciamos la lectura de la carta de la tierra, una declaración de principios, un punto de partida, un alto en el camino para que todos los habitantes del planeta nos paremos a reflexionar sobre el futuro de nuestra casa común. El agua es necesaria para la vida. Es un bien sagrado que usamos para beber, para producir energía, para el transporte, para la higiene, para muchísimas cosas. Por eso es necesario para poder vivir en la tierra. Pero el agua potable es un recurso limitado, por eso tenemos que preservarlo, para que llegue a todas las personas de la tierra sin ningún tipo de escasez. Todas las declaraciones y todas las buenas cartas tienen sus principios. La carta de la tierra también las tiene. Por eso voy a leer dos de ellos. Uno dice lo siguiente. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida, independientemente de su utilidad, tiene valor para los humanos. El otro dice esto. Aceptar que el derecho de poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce al deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de la tierra. Que nuestro testamento sea como el de la abuela del poeta mexicano Juan Antonio Peñalosa de su libro poético Río Paisano. Es un poema muy sencillito. Voy a leer tres versos porque ilustran de forma maravillosa el amor y el respeto que la tierra se merece como la carta de la tierra pretende. Dice así. Les dejo la selva que nos sustenta y la caída del agua. Nunca se negó a llenar los cántaros. Les dejo a mi paisano el río, mi hermano el río, que me quería, me retrataba, ondulaba mi cabellera. Esta ecoesfera es un sistema cerrado. Desde hace muchos años no entra ni sale nada. No entra agua, no entra en alimentos, no sale en excrementos. Solamente entra la luz del foco. Y sin embargo hay vida. Es similar a la tierra. La tierra es mucho más grande pero también no entra ni sale nada de la tierra. La tierra solamente entra la luz del sol. Imaginaros por un momento que en esta ecoesfera le echamos detergente, le echamos aceite, le echamos mucha gamba. Posiblemente alteraríamos el equilibrio y nos cargaríamos la vida. En la tierra pasa exactamente lo mismo. Aunque es mucho más grande, si le echamos mucha contaminación, si consumimos los recursos, podemos cargarnos el equilibrio y hacer que la vida sea imposible en la tierra. Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfecha la necesidad de básica, el desarrollo humano se ofrece primordialmente a ser más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la tecnología para proveer a todos y para reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente. Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud. Hace tiempo en el planeta había pocas personas que consumían poco y contaminaban poco. Como veis en la gráfica, aquí hacia el año 1 después de Cristo había como unos 200 o 250 millones. Pero con el paso del tiempo la población ha empezado a crecer y ahora está creciendo exponencialmente. Ahora somos más de 7.000 millones de habitantes que consumen mucho y contaminan mucho. En estas circunstancias los recursos están empezando a agotarse. Si seguimos consumiendo y contaminando este ritmo, los recursos del planeta se agotarán y tendremos un grave problema. Hay que asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras. Hay que reconocer que la libertad de acción de cada generación está condicionada por las necesidades de las generaciones futuras. En este espacio grandioso y representativo del Parque de la Ciencia queremos acabar con unas bellas palabras de la Carta de la Tierra. En su compromiso de preservar la vida en ella, tanto para nosotros como para las siguientes generaciones. Dice así, que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida. Por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad. Por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz. Y por la alegre celebración de la vida. Si queréis saber más acerca de la Carta de la Tierra, podéis entrar en la página web del Parque de la Ciencia.